Ya estamos teniendo casi todo listo, así que esperando más que llegue el domingo. En este caso trabajando con el centro tradicionalista. En este caso con el centro tradicionalista, así que bueno, trabajamos junto a ellos. José ya aprestándose al Campo de Doma. Sí, sí, él ya hoy va a empezar a trabajar ahí en el Campo de Doma, así que ya para dejar todo listo, ya estamos. Bueno, ya estamos sobre la fecha, ¿no? Sí, ya estamos sobre la fecha. ¿Cómo vienen las cosas? ¿Con caballos, jinetes? Con los caballos venimos bien, ya están todos contratados. Tema de montas especiales, ya están todas confirmadas. Que bueno, déjame decirte que son Manuel Polanco en el Sabandija del Ceba Córdoba. También es un tropellero que llega por primera vez acá a Cañada. Tenemos a Matías Escobar en un caballo nuestro. Y tenemos a Pipo Quintero, el campeón de Jesús María, que viene a montar el Sabandija de Ceba Córdoba también. Y bueno, la monta especial, que yo creo que es la más esperada, de Ramón Córdoba en el Buen Pial. ¿Cómo viene el Buen Pial? No, viene bien, viene bien. Está cuidado, así que bueno, está esperando nomás que le llegue el día. ¿Cuál fue la última jineteada del Buen Pial? La última jineteada fue ahí en Agustón y con el Matías Escobar. ¿Cómo le fue? No, fue buena, fue linda. ¿Ganó el caballo? No, salieron los dos lindos, así que ganaron los dos, yo creo. Un buen espectáculo, ¿no? Sí, sí, fue un buen espectáculo, ganó la gente. ¿Tiene público ya este caballo, eh? Hay gente que por ahí lo sigue, va a verlo. Sí, sí, la verdad que sí, ya tiene su gente y bueno, hay muchos que ya lo están siguiendo, sí. ¿Sobre las entradas, qué se puede decir? Entradas tenemos 8.000 pesos, se va a pagar ese día ahí en Puerta y tenemos un bono de colaboración que sale 2.000 pesos y se va a sortear. 300.000 pesos, al primero, segundo, 200 y el tercero un petizo manso y con el mismo numerito, el día de la fiesta se va a estar sorteando 50.000 pesos. Cada una hora. ¿Cómo es eso? Se va a sortear cada una hora, a la una de la tarde se va a empezar a sortear 50.000 pesos, estimamos más o menos hasta las 4 de la tarde. O sea, son 4 sorteos. 4 sorteos, sí. ¿Qué pasa con el petizo? Por ahí hay gente que por ahí, viste, dice, ¿y yo qué hago con un caballo? Y no, ¿se lo va a tener que llevar o a lo mejor ahí nomás lo puede vender también si no hay otra? Bueno, las entradas, dijiste, el día de la doma. El día de la doma se van a estar vendiendo. Bueno, los pilcheros también, el que quiera ir, se le va a cobrar solamente la entrada que van a ser 8.000 pesos. Eso solamente, conservadora no se van a cobrar, así que bueno, eso. ¿La cantina está a cuenta de ustedes o del centro? No, no, eso cuenta por el centro. ¿Sabes si hay asado, comidas? Sí, seguramente, seguramente va a estar el asado, en la mañana va a haber alguna torta frita, empanada al mediodía también, así que yo creo que sí. ¿Te acordás los animadores, payadores? Animador viene Dario Barzola, Horacio Zárate y también viene Pedro Saudé. Bueno, así que si querés hacer la invitación para más o menos qué hora. Y mira, vamos a estar arrancando tipo 10 y media de la mañana, 11, así que bueno, ya a las 7 y media, 8 de la mañana ya va a estar la boletería abierta, así que el que quiera arrimarse temprano ya va a estar todo abierto. Lo único que queda es invitar a la gente, que nos acompañe el tiempo y bueno, obviamente la gente también. Gracias.